Me voy a gritar, me sentan a gritar Sufoco una ropa, pasados con mi boca Me adentro a invocar, no puedo estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Sufoco un lamento, un lamento de mi vida No te obliga a un beso No va a terminar, si acá te hace daño Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yeh-eh-eh-eh Yee-eh-eh-eh Oye, estoy en ti Oye, soy loco Y mi corazón hidrá Siempre en mí Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te ceres a la cama, quiero dejar de ser amarrasar Me quieren agitar, me necesitan a gritar Soy como una roca para ver si me toca Ya no hay un lugar, no puedo estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, nada es su razón Soy como un lamento, lamento boliviano No te olvides de eso, me roba tu lugar Ya nadie hace daño Yo ya soy aquí, borracho y lobo Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Dicen, you say you wanna do up, ahora tú no me das más Diciendo tocarte, besarte de duda, me tienes guapa Ahora me ando en el mundo, me ando en el mundo, el borracho Todo debí de iluminar su vez, así que yo tuve que me desbloquecer Y te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar ¡Adiós!